¿Tienes un negocio nuevo, pero no quieres contarle tu idea a otras personas? Eduardo Copper de Sunshine, Energía del Solar, te cuenta por qué es importante, indispensable, rodearte de gente con visión. Enfrentamos enormes retos que debemos resolver hoy. Y vivir desde el ser es el primer paso si deseamos continuar viviendo en este hermoso planeta. El camino del mentor. Del director Jorge Sánchez Arias Films. ¿Quiénes han sido tus mentores en este viaje de conocer un tema de la energía? Buena pregunta. Y un buen consejo para cualquiera que vaya a empezar una empresa, rodéese de buena gente. Desde que empecé me acerqué a dos amigos, viejos amigos, empresarios exitosos, que ya me habían, que yo ya los conocí desde hace mucho tiempo y que ya los había visto como, wow, esos carajos de negocios saben. Pero no saben un carajo de energía. Y los trae a la mesa. Les conté mi sueño. Y formamos una pequeñita junta directiva. Y así como suena una junta directiva, a veces entre amigos, con una cerveza, pero es ellos con los que más he escuchado. Y entonces esa junta directiva nos propusimos desde un principio tener reuniones regulares, ser muy formales en cómo trabajamos y lo que hacemos. Y es tremenda, tremendo consejo cuando uno trae a la mesa, sobre todo a gente ajena, y te cuestionan todo. Pero ¿por qué estás pensando así? Pero ¿por qué lo estás haciendo así? Pero hay mejores formas de hacerlo. ¡Carajo! Y lo que yo creí que era azul, ellos lo están viendo rojo. Y la verdad que esas reuniones, sobre todo al principio, muy frustrantes. Sí, desde frustrado. ¡Uf! Pero tremendo. Yo creí que lo estaba haciendo perfecto y llegaron mis viejos amigos y me dicen, ¡idiota! Ok. Y entonces creo que hacerse acompañar de padrinos, es la palabra, vale mucho. Vale mucho porque uno muchas veces tiende a creer que estoy viendo el norte en la brújula y no es el norte. O hay mejores formas de hacerlo que no se me hubieran ocurrido. Y hay un consejo muy valioso ahí. Me parece que tener a terceros que de vez en cuando vengan y escuchen el cuento es clave. ¡Comentanos! ¿Qué te pareció esta iniciativa? Si querés que sigamos transmitiendo conocimiento, dale me gusta y compartilo. ¿Te parece buena idea plantar más árboles en el planeta? ¿Quieres formar parte? Queremos darte algo a cambio de tu buena intención. Creamos un libro electrónico con su audiolibro donde recopilamos valiosos y sencillos ejercicios prácticos y científicos para que aceleres tus sueños, tus metas. ¿Cómo ganar más con tu Wi-Fi interno? Por tu compra plantaremos un árbol. Ingresa al link y descubrí más. Y recordá suscribirte a Jorge Sánchez Arias Films. Gracias. 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 Gracias.